Así, Luna, Génesis, Brianna, Edson, Benjamín y Sech, estos seis pequeños guerreros pueden hoy disfrutar de la vida y cumplir junto a sus aliados los sueños que tanto anhelan. Y la medalla, la medalla de alcalde es la misma que usa el alcalde de Lima. A partir de hoy ya, Benjamín, te dejo el cargo. ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora cómo te sientes? Feliz ya que estoy en la calle porque siempre miraba la ventana, estaría en el parque. ¿Y te sientes fuerte, me imagino? Sí. A Benjamín la vida le sonríe nuevamente. Después de su trasplante de médula, hoy puede volver a jugar junto a Zoe, su hermanita de tres años, que se convirtió en su mejor aliada para combatir la leucemia linfoblástica aguda que padece. ¿Tú quieres mucho a tu hermanita? Sí. ¿Hasta dónde? Hasta donde pueda. ¿Por qué le quieres mucho? Porque ella me donó. Él, gracias a la campaña Aliados por un Sueño, busca cumplir el suyo de manos del alcalde de Lima. O sea que tú ahora oficialmente ya eres el alcalde de Lima. Sí. Es lo que tú quieres ser, ¿no? Alcalde. Sí. ¿Por qué? Porque he visto las noticias que hay mucha delincuencia y quiero arreglar eso. Y es que, por dar un número, el Perú es uno de los países de la región cuya cultura de donación es muy pobre. Nos encontramos en el penúltimo lugar de la lista de donantes de sangre y demás componentes. Es muy importante que todas las personas que cuando tengan el tiempo de poder venir a donar sangre y plaquetas al hospital del Niño de San Borja lo hagan. Porque así como ayudaron a mi hijo, ayudan a muchos niños más. Porque ellos en el tratamiento de la quimioterapia sufren muchas bajas, tanto de las plaquetas como de la hemoglobina. Por ello la importancia de estas campañas para incentivar la donación en todas sus formas, pero sobre todo, de sangre y plaquetas. Un niño con leucemia necesita hasta cumplir su quimioterapia o ser trasplantado entre 35 hasta 100 unidades de plaquetas. Son niños que vienen de diferentes regiones del país, que viene con la mamá, el papá y no tiene ninguna familia. Y gracias a la solidaridad de nuestra gente es que tenemos nuestro banco implementado. Son historias que hoy se vuelven a reescribir, gracias a la solidaridad de aquellos que decidieron, de manera voluntaria, ayudar a salvar vidas. Si está en sus manos y tiempo apoyar esta noble causa, no duden en acercarse a los bancos de sangre, implementados en el INCOR de Jesús María y del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, en el horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde, los 365 días del año. Y sujetos fueron captados.